¡Silencio! ¡Estamos callados, genio! ¡Qué listos son! Vidorilla, hiciste algo más que solo practicar para el examen, no es así. No tenía la más mínima idea. Te juzgué excesivamente mal. Odio admitirlo, pero lo cierto es que eres mucho mejor que yo. Villano. Debo abrazar la maldad para convertirme en un héroe. ¡Ya llegó por quien lloraba! ¡Nyaca, nyaca, nyaca, nyaca! ¿Mmm? ¡Ya te vi, Uraraka! Ustedes, chicos. ¡No me tienen ni un poquito de respeto! ¡Yo soy el delegado de la clase, no un simple monigote! Seguro ya lo saben. Tal vez el profesor Aizawa ya lo mencionó. Pero es que el don de Eri se manifiesta a través de su cuerno. Y ya está... creciendo de nuevo lentamente. ¡Y es por eso que dejaré la escuela y me dedicaré completa y absolutamente a cuidar de Eri! Sé que estarán ocupados, pero visítenme de vez en cuando, ¿de acuerdo? Esperemos que así sea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí! ¡Fugaremos a adivina quién! Eso da igual. No importa cuánto tarde, llegaré a la cima. Cabeza de Erizo. Al fin alguien con agallas. ¡Empecemos! ¿Por qué no puedo...? Kirishima cambió de planes. ¡Adelante, Kirishima! ¡Definitivamente! ¡Estoy muy calmado! ¡Demonios, espera! ¡Hay que ir por el primer lugar, tarado! ¡Tenemos que volver por esos 10 millones! ¡Te voy a matar! ¡El bombardero asesino! Un saludo enorme para los amigos que me pidieron estas pruebas en cada uno de estos personajes. Fue interesante salir de mi zona de confort. Siento que el único que me quedó realmente bien fue Ida. Pero si ustedes quieren ver mi voz en algún otro personaje, déjenlo aquí en los comentarios. ¡Hasta luego!